Bueno, para comentarles que acabo de participar ahorita en el acto de recibir el informe anual de la comisión de la lucha contra la impunidad en Guatemala, la CICI, y además de eso, que es la última aparición pública del comisionado Francisco Alanés, quien estará retirándose los primeros días del mes de septiembre. Estamos en espera que Naciones Unidas nos comunique también cómo va el proceso y quién será el que lo va a sustituir a él. Esto lo tendremos que conocer muy rápidamente. Yo esperaría que en los próximos días antes de fin de mes se pueda conocer quién es la persona que está siendo seleccionada para hacerse cargo de la CICI en estos últimos dos años, que son también los dos últimos años de la comisión, en los cuales nosotros esperaríamos la transferencia de capacidades para que queden instaladas en las diferentes instituciones del sector justicia en nuestro país. Si tuvieran ustedes alguna pregunta, con mucho gusto, estamos a la orden. El presidente, hoy ya le ha publicado el acuerdo gubernativo para la discusión de armamentos, si nos pudiera explicar el acuerdo gubernativo. Sí, hoy fue ya publicado el acuerdo gubernativo. Como ustedes conocen, son más de 17 mil armas individuales, pistolas. Además de eso, hay 100 fusiles y 100 submetradoras que van a ser adquiridas. Esto le da ya luz verde prácticamente al ministro de Obración, que ha traído un proceso largo sobre esto. Han hecho una serie de análisis, de pruebas y una serie de situaciones que le va a permitir entonces hacer la adquisición ya lo más pronto posible, esperando que las promociones que empiezan a graduarse ahora a finales de este mes, la próxima semana tenemos una promoción ya de mil ochocientos agentes y de aquí a fin de mes vamos a tener graduados también otras dos promociones que sumarían aproximadamente dos mil quinientos efectivos más, los cuales esperamos ya vayan a tener sus propias armas individuales y su equipo necesario para que puedan prestar el servicio que los guatemaltecos necesitan en el tema de la seguridad. Presidente, por acá una pregunta. Hoy a mediodía se tiene presentada la realización de una protesta de parte de algunos motoristas que se oponen al tema del reglamento, el nuevo reglamento que se publicó hace unos días. Muchos se preguntan si tanto ustedes como el ministro de Gobernación van a acatar esta norma de circular en motocicletas solo por el lado derecho, incluso si ya habrán adquirido su respectivo chaleco. Todavía no, yo no he comprado el mío, pero ya lo voy a mandar a comprar. Ya lo platicamos con el ministro de Gobernación y ya le dije que iba a mandar a comprar mi chaleco para cuando va a circular en moto. Le quiero contar también que hay un mes ahorita, tiene un mes para hacer todo este procedimiento, para que puedan comprarse chaleco, poner los números y ajustarse al cumplimiento del nuevo reglamento. ¿Se va a circular por las direcciones de derecha igual que el resto? Por supuesto, nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir con el reglamento que fue emitido y estamos en la mejor disposición de hacerlo. Con la protesta que hay hoy, ya el ministro también va a tener la reunión, los va a atender a representantes, por supuesto no a todos, pero a los representantes que ellos puedan nombrar para atendernos, para platicar con ellos y ver cuáles son las inquietudes o las incomodidades que les cause a ellos los reglamentos para tomarlos en cuenta. Ustedes saben de que siempre que hay algún cambio en situaciones como esta, pues siempre traen algunas incomodidades, algunas gentes que no están de acuerdo, pero al final lo estamos haciendo y buscando el beneficio de la mayoría de los guatemaltecos, aunque algunos en este caso tendremos que acatar de estas disposiciones que posiblemente no nos gustan. Dos preguntas. ¿Qué informe tiene ustedes al respecto ya? Bueno, miren, el informe que tenemos es un ataque a un bus en donde las fuerzas especiales de la policía reaccionaron rápidamente y tuvieron la oportunidad de acercarse a los delincuentes que habían atacado. Lamentablemente, pues tenemos a un agente de la policía fallecido, hay dos heridos y tenemos la pista también de que los delincuentes también tienen heridos, así que la situación continúa en desarrollo y esperamos que sean capturados también, pues son los que se dedican a extorsionar al sistema de buses y hay una disposición de hacer una lucha muy fuerte para ir viendo cómo se puede disminuir esta situación. ¿Se pedirá una prórroga del mandato de la CICIC más allá de septiembre de 2015, Presidente? ¿Y también se hará la consulta a la Corte de Constitucionalidad para que se aclare la duda de cuándo finaliza el periodo de la Fiscal General? Bueno, miren, lo del 2015 para la CICIC ya está, es una situación que hasta eso ya está en firme, está autorizado y los países que cooperan financieramente también y con recursos humanos para la CICIC está garantizado para hasta el 2015. Nosotros esperaríamos que el 2015 sea el periodo de finalización de la CICIC y con eso es lo que decimos, que ahora quedarían dos años para que estas capacidades se empiecen a hacer las transferencias a las diferentes instituciones encargadas de la justicia y que queden instaladas las capacidades aquí en Guatemala. Van a ser prácticamente ocho años que colaboró la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas con Guatemala para la lucha contra la impunidad. Pero yo personalmente no visualizo que después del 2015 la CICIC vaya a continuar. Yo creo que en el 2015, o sea, dentro de dos años, en septiembre del 2015, la CICIC prácticamente estaría retirándose de nuestro país. Señor Galán, ya le solicitó que hacer una consulta a la... Ah, la consulta. Miren, no nos compete a nosotros como Ejecutivo. Es decir, a mí en todo el proceso para la selección del nuevo fiscal, lo único que me compete es recibir el listado después de que se ha dado todo el proceso y seleccionar dentro de los seis que se hayan presentado quién puede ser el próximo fiscal. Pero los procesos de cuándo debe iniciarse, de cuándo termina el periodo de la fiscal, yo no voy a omitir opinión porque no me corresponde a mí. En todo caso es a las Cortes y es a otras instancias, pero al Ejecutivo en este caso nosotros lo que vamos a hacer es respetar lo que digan las Cortes y respetar lo que digan las comisiones en el momento que los van a convocar. Es otro organismo del Estado al que le corresponde hacer la convocatoria, es el Congreso de la República y, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia que le toca presidir todo el proceso. La Corte Suprema de Justicia es la que va a cumplir el periodo de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Entonces, ¿cuándo termina de mayo? No, yo no puedo decirle cuándo termina. Yo voy a respetar lo que digan los tribunales y las Cortes, que son las que les compete decir cuándo termina. Yo lo que dije es que ofrecí desde el inicio de la campaña que iba a respetar el periodo de la fiscal y lo hice. Es decir, a diferencia de otros presidentes que cambiaron y pusieron a su propio fiscal, nosotros respetamos a la fiscal que había sido seleccionada y vamos a respetar hasta el momento que ya termine su periodo. Cuando termina el periodo, eso no me compete a mí, eso le compete a otros organismos vecinos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Gracias.